Hay millones de personas en este país y en el mundo entero que dedican una o cientos de horas a la semana a ayudar voluntariamente a las personas que por alguna razón tienen menos o tienen necesidades mayores o especiales. Y esas personas muchas veces pasan desapercibidas y muy pocas personas las notan, pero el trabajo que hacen cambia muchas vidas y esto los hace héroes. Un claro ejemplo de un reciente héroe es el joven Daniel Hernández, el joven hispano al que se le acredita con salvar la vida de la representante Gabrielle Gifford. Su determinación a ayudar en un momento de crisis y el valor lo hacen un héroe en estos momentos. Y aunque el Jaime dice que él no parece ser héroe, él está muy agradecido por las palabras bonitas de la comunidad, pero él solamente hizo lo que cualquier otra persona pudo haber hecho. Sin embargo, me parece que su reacción es heroica y justamente es un segmento que vamos a estar mostrándoles un poco más porque hay mucha de esta gente que definitivamente comete actos. Son heroicos, a pesar de que son muy humildes ellos mismos, pero dan un gran ejemplo también para ustedes. Y si usted tiene alguna persona que quiere nominar para el trabajo que están haciendo la comunidad, escríbanos con un correo electrónico a noticias.kuntv.com o llámenos al 206-404-5866. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!